Música No me importa que la lluvia caiga, que no estén mojando, yo te enteraré No me importa que la lluvia caiga, que no estén mojando, yo te enteraré Música Haz que sales con rumbo a la tierra, que si no estás lejos de tu casa Música De ese modo desde donde te cuando veas, me paso y no te llamaré Música De ese modo desde donde te cuando veas, me paso y no te llamaré El corral de piedra nos protejera, lo que practiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor, de seguir cubriendo siempre nuestro amor Así sale con rumbo a la tierra Que se encuentra lejos de tu casa De ese modo, desde donde esperes cuando veas que pase yo te llamaré De ese modo, desde donde esperes cuando veas que pase yo te llamaré El corral de piedra nos protegerá, lo que propiquemos nadie lo sabe El corral de piedra nos hará y nos vamos a perseguir cubriendo siempre nuestro amor